Chicos, M.K. Yo no sé por qué, amor mío, te has marchado Ni mensajar en esa horrible soledad Pero un teléfono para ver si me has marcado Ni una llamada, ni un mensaje al celular No te das cuenta que eres tú mi fortaleza Que eres mi vida y te amo de verdad Llámame, que a vivir sin ti no puedo Si no estás y me desespero No puedo seguir así Llámame, que sin ti mi amor me muero Si no estás y me desespero Te necesito junto a mí Llámame, que sin ti no puedo Ni una llamada, ni un mensaje al celular No te das cuenta que eres tú mi fortaleza Que eres mi vida y te amo de verdad Llámame, que a vivir sin ti no puedo Si no estás y me desespero No puedo seguir así Llámame, que sin ti mi amor me muero Si no estás y me desespero Si no estás y me desespero Si no estás y me desespero No puedo seguir así Llámame, que sin ti mi amor me muero Si no estás y me desespero Te necesito junto a mí Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.